Y aferra, puto, puto, here we come and we don't care much Vive en octubre, corto latido, para la igualdad de razas Eternamente, con Molotov en vivo, artistas exclusivos Reduno Con mi amigo Marraqueta blindada Un cocalero se pone sombrero, agarra la mala, se traza un sendero Sale del catu, once de enero, con esperanzas poblada de cerro En la ciudad va un clase mediero, con palo de golf, tinte bombero Chicha que chicha, ronda el rumbero, pasa tumbando, collera, sombrero Hay que tomar partido, tómalo, tómalo, tómalo Hay que tomar partido, hay que, tómalo ya Hay que tomar partido, hay que tomar partido Hay que tomar partido, ya, ya Ambos son queichos, a los ojos re negros, chispa que chispa Hay que agujero, grita la sangre, huele el rero Duele la sangre, tiembla el sendero El latinfundio se pone sombrero, ladra que ladra el gato de perro El continente se pone de acero, es nuestra historia ¡El pueblo primero! Hay que tomar partido ¿De qué? ¿De qué? Hay que tomar partido Usted Usted ¿De? Hay que tomar partido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que tomar partido Tú ve Tú ve ¿Por qué? Esta masacre es un televideo Oscuro día 11 de enero Oye mi hermano, pásame un trago Tanta violencia no la tolero Hay que tomar partidos Y si quema mi edificio Hay que tomar partidos Se están echando a mi casa Hay que tomar partidos Y mi DTF, y mi DTF Hay que tomar partidos Mejor, me voy nomás Hay que tomar partidos Por los niños, por la biodiversidad Es hora de tomar partido Con la hermandad Ya, ya, Bolivia se levanta Bolivia ya se marcha Es hora de tomar partido No te des, no te quedes dormido Si, camino con cuidado Y no me llames de tarabo No soy ningún esclavo Pa' quedar ahí nomás Tirado al otro lado No me voy a detener nunca jamás Es hora de tomar con calma Esta vida asesina Tanta violencia, tanta matanza En Cochabamba ¿Qué es lo que pasa? Con el señor Matanza Matando a mamás y guaguas ¿Qué pasa? Basta, basta Sigue caminando, soñando Improvisando Rumbo a una nueva era La marraqueta Ya Hay que tomar partidos Contra el racismo Hay que tomar partidos Contra la violencia Hay que tomar partidos Contra las dictaduras Hay que tomar partidos Por la unidad Por la unidad Por la unidad Hay que tomar partidos Por Nilo Soruco Hay que tomar partidos Por los desaparecidos Hay que tomar partidos Por Víctor Jara Hay que tomar partidos Por todos los hermanos Hay que tomar partidos Tómalo, tómalo Hay que tomar partidos Tómalo, tómalo Hay que tomar partido ¡Borboliga! 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 Hay que tomar partido ¡Tome sin ganar y partido! ¡Salud! ¡Sí! ¡Sí! ¡El papiro! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!